Levanta Esas rodillas del piso Tú bien sabes los motivos Todo lo echaste a perder Y seca Ese llanto de tus ojos Y te olvidas que un día fuiste La persona que más amé Siente el rigor de mi desprecio Mi perdón tú lo tendrás Si haces que regrese el tiempo Ya no te tengo fe Ya me decepcioné Los engaños no se valen Y eso lo sabía muy bien Toda mi ilusión mataste Y yo tanto que te amé Ya no te tengo fe Ya no pienso volver Si las segundas partes Jamás terminan bien Olvídame y te olvido Y cortemos este hilo Lastimarnos para qué Y como dice Guillermo Por andar de buena gente Y es la misma tierra No que no Ya no te tengo fe Ya me decepcioné Los engaños no se valen Y eso lo sabía muy bien Toda mi ilusión mataste Y yo tanto que te amé Ya no te tengo fe Ya no pienso volver Si las segundas partes Jamás terminan bien Olvídame y te olvido Y cortemos este hilo Lastimarnos para qué